Con el objetivo de dar a conocer más este pulmón de Pérez Celedón, es que la Oficina de Ambiente de la Municipalidad llevará a cabo una actividad denominada Un Paseo en Familia. Esta actividad será los días 28 y 29 de enero con el objetivo de que más personas puedan participar. Es un paseo ambiental, así lo hemos llamado. Es en el sentido de empezar a ir dando a conocer al cantón que ya la finca municipal se puede visitar. Entonces, las entradas son muy controladas todavía, no se puede dejar abierta totalmente al público. Entonces, para el 28 y 29 estamos organizando, digamos, son dos días de actividad. Si usted va al 28, pues no al 29, porque debe repetir lo mismo para los que van a asistir. Estamos organizando un paseo donde usted puede ir con sus hijos o con sus familiares, solamente que nosotros lo estamos haciendo de manera restringida y coordinada o con inscripción previa, para saber cuántas familias nos van a visitar y cuántas son las personas en sí. La intención es realizar una serie de actividades como talleres ambientales, charlas, juegos tradicionales, recorridos por la propiedad y demás. ¿Por qué razón? Porque si nosotros pensamos en hacer un pequeño refrigerio o algo así, nos van a llegar 100 familias y nos van a colapsar la finca. En cambio, si están todos inscritos debidamente, sabemos que van a llegar, un ejemplo, 50 familias más 100 chiquitos, llevando cada familia a dos niños, ¿verdad? Entonces, nosotros previamente nos vamos a organizar porque con las actividades que estamos planeando. Se están planeando actividades, digamos, unos talleres ambientales en el área de lo que es producción orgánica y separación de residuos. El tabanco nos va a colaborar con una obra de teatro, después colocarse en juegos tradicionales, un taller para adultos y un taller para niños también se va a montar en ese día. Las actividades empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde. Se les está pidiendo a los que quieran inscribirse, bueno, que vengan aquí al complejo que se inscriben, ya sea por teléfono o que vengan, ¿verdad? El ingreso actualmente es restringido, por lo que quienes deseen participar tienen que acercarse al complejo cultural e inscribirse. A veces nos pasa, digamos, como ahora tenemos un taller de botellas que va a ser el martes y miércoles, también está ahorita en matrícula. Muchas personas quieren asistir, pero con sus hijos, y no podemos porque son talleres un poquito peligrosos, se pueden quemar los niños. Entonces, en este caso, ese día se llama planeada, bueno, las mamás o los padres están en un taller y los niños van a estar en otros talleres, ¿verdad? Entonces, vamos a estar dentro, en su momento estarán los niños por aparte de los padres, pero en su momento también van a estar compartiendo las actividades en desarrollo. En la finca municipal usted encontrará un espacio donde se respira aire puro y se siente mucha tranquilidad. En sus adentros se aprecian senderos donde se colocaron adoquines y el camino principal es accesible. Hay varios puentes que permiten el acceso de un lugar a otro, porque aquí lo que abunda es el agua. Los robos de esas estructuras y hasta de árboles son comunes, por ello ahora hay una oficina en ese sector y seguridad. Además, a la par está el plantel. El lugar fue remodelado y cuenta con todos los requerimientos. Aquí se invirtieron gran cantidad de recursos, muchos provenientes del timbre de parques nacionales y hubo mucho trabajo de voluntarios. Pero las labores aún no finalizan, por lo que quieren seguir en el proceso de embellecimiento de esta área en lo que puedan hacer. Sin duda, la finca municipal es un sitio para compartir y donde se puede reflexionar.